¡Suscríbete al canal! Y ve los videitos que a veces les puede servir para muchas cosas y a la vez también les puede apoyar en algún momento. Como siempre, cualquier cosita amigos, encuentran en el Facebook como Joaquín Chamorro Sánchez y a la vez, no te olvides, damos like a nuestros videos en mi canal de matemática conocido como MATCHAP. Muy bien, continuamos con la segunda parte de resolución de ecuaciones. Veamos, resolución de ecuaciones, segunda parte. Vamos a hacer la continuación del video anterior. Miren, aquí ya la ecuación es fraccionaria. ¿Por qué fraccionaria? Porque tiene denominadores. Pero, ojo, hay que tener bastante observación. Me doy cuenta que estos tienen el mismo denominador igual que este. Entonces, vamos a hacer un sistema muy práctico. Bajo el X sobre 5, este que está restando, pasa sumando. ¿Cierto? En algunos casos dicen, como es negativo, pasa con positivo. Positivo. Igual, bajo tres medios, y acá lo que está restando, o es negativo, pasa con positivo. Muy bien. Aquí, ¿tengo el mismo denominador? Sí. X más 4X, 5X sobre 5, igual. 3 más 1, 4 sobre 2. Quinta, quinta, X es igual a 4 entre 2, es a 2. ¿Se da cuenta o no? Muy bien. A ver, pasemos a un siguiente ejercicio. Aquí, por ejemplo, date cuenta. Su denominador es 4, aquí no tiene. Su denominador es 2, y aquí no lo tiene. Entonces, vamos a hacer algo muy práctico, ¿eh? Yo lo que trato en hacer una ecuación es tratar de no tener un denominador, porque para muchas personas, trabajar con fracciones es un poquito complicado. Entonces, este 3, por ejemplo, está sobre 1, igual que el 5 está sobre 1. ¿Estamos ahí? Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sacar mínimo común múltiplo a todos los denominadores. ¿Por qué? Porque no tienen nada ya en común, ¿no? Tendrán mitad, pero no es igual como el anterior, ¿no? El anterior tenía los mismos denominadores, entonces podíamos jugar. Aquí no. Muy bien, aquí sería de 4 y 2 solamente, porque el 1 ya sería algo sencillo, ¿no? Sería mitad, 1, la mitad de 4, 2, mitad, 1, y baja el 1. Ustedes saben que el mínimo, si el 1 no tiene mitad, baja idénticamente como este. Digo, mínimo común múltiplo y dices 2 por 2, 4. Muy bien, entonces, el mínimo común múltiplo es 4. Luego, ¿qué se hace? Se agarra el mínimo, se divide entre este denominador y se multiplica el numerador. ¿Sí? A ver, 4 entre 4, 1, por 3x, 3x, menos. 4 entre 1, 4 por 3, 12. Igual, 4 entre 2, 2 por x, 12x. 4 entre 1, 4 por 5, 20. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Aquí abajo, 3x. Este que no tiene ningún signo, se simboliza que es signo positivo. Ojo, ah, el signo positivo no es necesario colocar. En cambio, acá sí, para diferenciar de la operación. Muy bien, acá como es positivo, pasa con negativo. Baja el 20. ¿Te das cuenta, no ves? El 20 acá ya está simbolizado. Este que está con negativo o está restando, pasa sumando. ¿Sí? 3x menos 2x, x. Igual, 20 más 12, 32. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se encuentran o no? Fácil, fenomenal. Aquí el sexto ejercicio, ¿no? Un tercer ejercicio del bloque 2. ¿En qué consiste? Mira esto. Me dais cuenta que tiene los mismos denominadores y acá igual. Entonces digo, 3x sobre 100. Esta cantidad de acá va a pasar. Como es positiva, pasa con negativa sobre 7, ¿no? 2x sobre 7. Igual, bajo, 4 quintos. Y aquí que está restando, pasa sumando, 1 quinto. Muy bien. ¿Tienen el mismo denominador? Sí, hay que restar los numeradores. 3x menos 2x, x sobre 7. Igual, 4 más 1, 5. ¿Sobre quién? Sobre 5. Perfecto. Mira, ojo, este que está del denominador pasa a multiplicar al numerador. ¿Sí? Entonces digo, x igual, 7 por 5, 35 sobre 5. Y para terminar, x es igual, 35 entre 5 a 7. ¿Estamos ahí? Muy bien. Excelente. Muy bien. Ojalá les haya servido este pequeño tutorial. Y a la vez, volver a saludar a mis amigos de Pilcomarca, El Valle, Amarilis y Aguánuco. De todas maneras, gracias por su sintonía. Siempre estaremos apoyando en lo que se pueda este humilde servidor. Nos vemos.